Bienvenidas y bienvenidos al nuevo huerto urbano de Tetuán. Bueno, os cuento, aquí estuvieron recogiendo el fin de semana pasado toda la basura y se lo están llevando aquí unos contenedores. Por aquí tenemos tierra buena y aquí se está empezando a limpiar un poco el terreno, a ahondar para quitar esta tierra que está muy mal con cemento. Y aquí está la espiral de aromáticas. Seguiremos informando. Gracias. Gracias. Gracias.